¡Fascismo! 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 ¡Iturrama! ¡Aurena! Hoy queremos decir, adiclaro, que a Iturrama no le vence el miedo y dice no al fascismo. ¡Fascismo! 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 El martes a la tarde, 40 fascistas encapuchados con total impunidad entraron al bar Espala, lo destrozaron y agredieron a los trabajadores y a los tres clientes que se encontraban en esos momentos en el bar, de una manera cobarde y ruin, como hemos podido ver en las imágenes que han circulado estos últimos días. Desde aquí queremos mostrar nuestra máxima solidaridad con los trabajadores del bar Espala y con las personas que se encontraban en el bar y fueron agredidas por este grupo fascista. Hablamos de impunidad porque es impensable que 40 fascistas encapuchados lleguen a Iruña a plena luz del día en ocho furgonetas, se paseen por las calles del barrio generando miedo y combates y bengalas hayan podido destrozar un bar y agredir a los allí presentes y no pase nada. Cuando cualquier acto popular o iniciativa que se desarrolla en este barrio ha sido perseguida, criminalizada, multada o prohibida por diferentes fuerzas policiales. Pero esto no es un ataque aislado, sino la punta al iceberg de los diferentes ataques de índole fascista y represivo que ha sufrido el bar Espala y el barrio de Iturrama. Son numerosas las redas que ha sufrido el Espala durante los últimos años, siempre con un gran despliegue que solo busca criminalizar e intimidar. Cualquier día nos despertamos con propaganda fascista pegada en las calles del barrio, las continuas pegas a la realización de las fiestas o cualquier acto popular. Y qué decir del ataque que sufrimos las últimas fiestas a manos de Policía Municipal y Foral, que se saldó con decenas de heridos, tres detenidos y multas desorbitadas. Contra el movimiento popular, la policía. Y contra el fascismo, un barrio organizado. Hoy queremos decir alto y claro que Iturrama no le vence el miedo y dice no al fascismo. Hoy queremos decir que los fascistas no tienen lugar en este barrio y que ante ataques como este responderemos con firmeza. Hoy queremos dejar claro que Iturrama no tolera ningún tipo de agresión fascista, machista, racista o de cualquier índole y que ante cualquier agresión o cualquier intento de blanqueamiento de estas nos tendrán enfrente. Haciendo barrio, tejiendo redes comunitarias, fortaleciendo las fiestas, el holencero o carnavales, organizándonos contra el sistema capitalista heteropatriarcal, favoreciendo e impulsando la euskera, cantando por las calles del barrio e impulsando otra manera de entender el fútbol. Porque creemos que esta es la mejor manera de combatir el fascismo. No dejándoles ningún solo resquicio, ni en los estadios, ni en las calles, ni en las instituciones. Para acabar, queremos volver a mostrar nuestra máxima solidaridad con los trabajadores del SPALA y con las personas agredidas el sexto martes. SPALA-Horrera, no pasarán. ¡Gora Iturrama, antifascista! SPALA-Horrera, no pasarán. ¡Gora Iturrama, antifascista! ¡Gora Iturrama, antifascista! ¡Gora Iturrama, antifascista! ¡Gora Iturrama, antifascista! SPALA-Horrera, no pasarán. SPALA-Horrera, no pasarán. SPALA-Horrera, no pasarán. Gracias.